Movistar evoluciona contigo, instalando la primera red de datos Dual Band, que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu señal. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 9 de octubre del 2013. Cerca de 11 mandatarios han confirmado la participación a la Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado, entre los que figuran el presidente de gobierno español Mariano Rajoy, el de Portugal, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Bolivia y Perú. Buscar mecanismos de protección para los consumidores que realizan transacciones comerciales vía internet, como por ejemplo la compra de paquetes turísticos, son parte de los temas que se debaten entre más de 200 delegados de distintos países en el foro, mejorando la protección al consumidor en una economía global. Roberto Enríquez, ministro de la Presidencia, destacó que el comercio a nivel mundial se ha incrementado y prueba de ello es que en Panamá se realizan transacciones en línea por la orden de los 274 millones de dólares. Víctor Manuel Bucetich no podría tener más presión en su debut como técnico de la selección mexicana de fútbol, partido como local en el Estadio Azteca y obligado a ganarle a Panamá para no despedirse del Mundial Brasil 2014. Sabemos que no se han hecho las cosas mejores para ganar, pero tenemos una gran oportunidad, es la última opción que tenemos para enmendar lo que hemos dejado de hacer. ¿Sólo queda ganar? Creo que está claro, no hay de otra, ni siquiera es una pregunta que está a debate. El objetivo es ganar, dijo Bucetich luego del entrenamiento. La presidenta Cristina Fernández evoluciona favorablemente de la operación a la que fue sometida ayer para extraerle un hematoma sacdural crónico y está de buen ánimo, dijeron fuentes médicas y oficiales. La paciente permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, señaló el médico de esta institución. A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Qué opina sobre el uso de la fuerza por parte de la policía ante los estudiantes del Instituto Nacional? Ceci Calderón opina, hay malas unidades, pero la policía le pegó y le botó los cuadernos a muchos que intentaban salir del plantel Injusticia. Rigo Tomás nos comenta, de acuerdo y deben hacer lo mismo en la Universidad de Panamá. Nuestro país será testigo de sorprendentes diseños y propuestas de infarto en el marco del Fashion Week Panamá 2013, evento que se llevará a cabo en Atlapa este 10, 11 y 12 de octubre. El equipo visionario de la Agencia de Modelos Physical tomaron la iniciativa de hacer este importante espectáculo, el cual reunirá diseñadores nacionales e internacionales, así como también nuevos talentos desde hace 12 años. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Panamá América, o encuéntrenos en Facebook, diario Panamá América, se lee distinto.